El presidente Mauricio Macri se hizo en contacto con todos los candidatos a presidente para la próxima elección que hay a fin de octubre. Hace un rato conversó con el candidato Alberto Fernández, como él comunicó en sus tweets. Fue una conversación constructiva en la cual recibió un mensaje del candidato Fernández respecto a la necesidad de generar condiciones de calma en los mercados frente a un eventual cambio de gobierno. Esto claramente es muy importante, creo que es bastante claro el cambio de condiciones que hubo a partir de la elección del domingo y la repercusión que esto tuvo en los mercados, y frente a ello cualquier señal de los candidatos en general, pero Alberto Fernández en particular, va a ayudar mucho a que se tranquilice la situación económica, en la cual también el gobierno está actuando con mucha responsabilidad, y frente a eso hemos tomado medidas como las que se anunciaron hoy a la mañana, llevando medidas para millones de argentinos, desde jubilados, de personas asalariadas, de personas en relación a dependencia, a las pymes, a quienes estudian, y ese es el trabajo que estamos haciendo todos los días en nuestro lugar de trabajo frente al gobierno de nuestro país.